Dime, si estás pensando en mí cuando estás con él Si aún llevas puesto eso que te regalé Si en realidad quiero que te vaya bien Solo quiero saber Si tú lo recuerdas como yo lo recuerdo Había ratos malos pero menos que buenos Siempre llega la calma después de los tuenos Tienes todo el amor, no se conocen los frenos Tú eres callejera pero es en mi terreno Y peligrosa pero yo no te temo Estábamos en el barrio perdidos como Nemo Y nos envolvimos con problemas ajenos Y llevábamos el último golpe Luego nos fugábamos metidos en el coche Pasábamos contando dinero toda la noche Te juro que con tu cara quiero hacerme una go chain Y cuando te veo pasar Veo que la vida pasa y no me puedo aguantar Si me dices que me quieres yo no tengo más nada Aunque vengan mis mujeres nos van a superar Lo que tú tienes no es normal Y que conmigo te quedas Y que conmigo te quedas dormir Siempre llega la calma después de los tuenos Tienes todo el amor, no se conocen los frenos Y tú eres callejera pero es en mi terreno Y peligrosa pero yo no te temo Estábamos en el barrio perdidos como Nemo Y nos envolvimos con problemas ajenos Y aunque soy un chulo soy respetuoso No fui tu novio y tampoco tu esposo Era más que eso, era más que sexo Tú estabas loca por mí, yo de ti preso Lo nuestro no era tóxico, era radiactivo Contigo y bobo y con problemas me motivo Mi cora está muerto, mi bicho está vivo Y ahora me verá detrás del efectivo Yo me quité de ti Y tú te olvidaste de mí Pero no te creo Porque no se olvida Lo que te hace feliz, todo sufrí Yo me quité de ti Y tú te olvidaste de mí Pero no te creo Porque no se olvida Lo que te hace feliz, todo sufrí Si tú lo recuerdas como yo lo recuerdo Había ratos malos pero menos que buenos Siempre llega la calma después de los tuenos Tienes todo el amor, no se conocen los frenos Tú eres callejera pero es en mi terreno Y peligrosa pero yo no te temo Estábamos en el barrio perdidos como Nemo Y nos envolvimos con problemas ajenos Quédate, no te vayas ahí Que esta noche quiero darte Que esta noche quiero darte Que tú te quedas Y me dicen que esta botella yo Quédate, no te vayas ahí Que esta noche quiero darte Que esta noche quiero darte Que me dicen que esta botella yo Gracias.